Esta mañana en las instalaciones deportivas municipales de Las Palmeras ha tenido lugar un torneo de fútbol para los más pequeños de club sanluqueños como el Club Deportivo Puerto Lucero y otros pequeños que se han desplazado de otras provincias hermanas. El soleado día ha servido además para que los padres de estos chicos disfrutaran igual que sus hijos estos encuentros interdeportivos, animándolos desde las repletas gradas de Las Palmeras. Miguel Climen, responsable del Club Deportivo Puerto Lucero, ha organizado estos encuentros y nos explica a continuación algunos pormenores de dicha organización y el desarrollo del torneo. Muy animada la cosa, que hay muchos padres, muchas familias. Un autobús de ronda y ha venido otro autobús de bormujo de la parte de Sevilla. Y aparte también lo que quiero decir es que estoy muy agradecido por la delegación de deportes de Juan Marín, que se ha portado muy bien con Puerto Lucero. Y personalmente conmigo, que soy Miguel Climen, que estoy siempre detrás de él y que espero que venga ahora para repartir el tema de los trofeos y las melallas. Yo comprendo que está muy ocupado, pero bueno, si viene, bien está. Si no, pues no pasa nada. Yo siempre perdono a las personas que están muy ocupadas y todo eso. Miguel, estas instalaciones municipales de Las Palmeras, ¿qué te parecen a ti para el juego de los niños? Bueno, esto es una cosa que es maravillosa. Lo que sí es es una pena que debería de ver más campos. Vamos a volver otra vez lo mismo. Como hay tantos recortes y tantas cosas, pues bueno, pero que sería muy bonito que por lo menos a ver si se podía hacer otro campito que hacía falta porque están saliendo muchas criaturas. Hay muchas criaturas. Hay muchas niñas jugando también. El fútbol es una cosa que se está moviendo mucho. Miguel, ¿estos partidos que se están jugando aquí, digamos que ponen el punto final a la temporada o seguimos en verano entrenando con los niños? ¿Hasta cuándo? Exactamente. Nosotros vamos a aprovechar lo que es el tiempo del mes de junio y a raíz de ahí, pues yo tengo concentrados todos los niños en la playa todo el verano. Todos los viernes a las seis de la tarde lo voy a tener en la playa entrenando con idea de que los niños no se van a perdiendo. Y también es que en la playa va a haber un torneo que lo organiza la Juventud Saluqueña, gente conocida de Ponsamía y que Joaquín es un hombre maravilloso, como todos los que están en la Juventud Saluqueña. Y vamos a hacer un torneo allí, que ya eso lo organiza la Juventud Saluqueña. Miguel, como responsable del Club Deportivo de Puerto Lucero, los padres y las madres, ¿cómo se portan con el equipo? Bueno, eso es una cosa que las madres tenían que comprender, que a los niños hay que dejarlo. Está bien que los anime, que se diviertan las madres, se diviertan los padres, pero no se debía de meter lo que es en el tema de los entrenadores. Las madres lo que tienen que hacer es eso, de que los niños se diviertan y que no haya tantas peleas, que los padres no se peleen, que hay madres que se tienen que mirar un poquito en el espejo y que no haya tantas cosas de pelea, sino que esto es una cosa que se tienen que divirtir los niños, que estamos hablando de niños de 4, 5, 6, 7 años. Miguel, entre todos estos chicos que están jugando aquí, chicas, chicos, concretamente, ¿sabrá otro Nolito, otro jurado, otro Eduardo Rodríguez? Yo creo que sí, yo creo que sí, 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 porque da la casualidad que yo ahora mismo tengo como entrenador a Javi Domínguez, que se ha llevado 10 años en el Betis, llegó a vestir la camiseta de primera división de el Betis, tengo a Oscar Silva, que ha jugado también, ha vestido la camiseta del Sevilla en primera, y tengo dos profesionales conmigo. Y yo que soy una persona que llevo toda la vida en el fútbol, y que esto es una cosa maravillosa, y que seguro, seguro van a salir aquí muy buenas figuras, pero por parte del club de Puerto Lucero, y por parte de todos los clubes en Saluta, que aquí hay muy buenos jugadores en todos los clubes, en todo, en todo. Pues nada, agradecemos a Miguel Clímez, responsable del club deportivo de Puerto Lucero, una persona que lleva muchos años dedicada al entrenamiento con los niños, y que pone toda su vida y todo su tiempo para que estos niños, en definitiva, consigan con el deporte realizarse y ser felices, tanto ellos como su familia. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe, porque yo sé que tú haces un buen trabajo con el Salúcar Digital, y que la gente, lo que tiene que ser, abrir muchas veces la página de Salúcar Digital, para que se entere y se informe bien lo que ocurre en este pueblo de Salúcar Barranera. Muchas gracias, Miguel.